Cuatro integrantes de una supuesta banda delictiva fueron remitidos al centro penal de San Pedro Sula luego de que las autoridades determinaran que existen suficientes elementos en su contra por el asesinato de un hombre y de violación en perjuicio de la esposa de Eloy Oxiso, hecho ocurrido el fin de semana en la colonia La Sabana, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Se manifestaron ser inocentes de la acusación que se le ha interpuesto el Ministerio Público, en donde se refiere que los cuatro imputados llegaron una vez en la vivienda de Medardo Antonio Sosa Borja, le solicitaron que le entregaran dos escrituras de dos terrenos que él tenía en la zona, él se negó y lo traen a un sector desde la Rivera Hernández donde le dan muerte. Según el vocero del Ministerio Público, los cuatro sujetos que ya guardan prisión en el centro penal de San Pedro Sula negaron su participación en los hechos, pero la parte acusadora presentó las armas que tenían en su poder, entre otras evidencias, las que habrían utilizado para cometer los crímenes que les atribuyen. Se indica que una vez los individuos dentro de la vivienda procedieron a abusar sexualmente de una de las hijas del matrimonio, ahí está el dictamen médico forense, efectuado en medicina forense y otros elementos que se acompañan al requerimiento fiscal, por tanto el juez consideró que había unos indicios suficientes para emitirlos al centro penal de San Pedro Sula. Los imputados responden a los nombres de Osmin Francisco Rodríguez, Roberto José Guifarro Oliva, Wilmer Ronei Flores y Miguel Ángel Vilar Ramos, quienes fueron apresados luego del trabajo de seguimiento de las autoridades. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Gracias por ver el video.